Siento que la brisa es mi confidente, por eso le hablo tan libremente Le cuento a su paso mis alegrías, sé que a la montaña haré que sonría Todos los ruidos de la llanura están conmigo, todo es ternura Y hasta el arroyo cristal andante reflega un sol de felicidad Un arco iris imaginario veo a lo lejos, sé que no es cierto Pero no quiero ver otra cosa, pues solo estoy Vuelo en pensamiento hacia el firmamento, nadie me alcanza Qué bien me siento, siento una alegría, lo tengo todo El mar es un lago de agua sin lodo Oigo un concierto niños que cantan gracias al viento Las voces manchan el gran silencio lleno de ruidos Que ni la noche opacará Y con la luna llegan las sombras, pintan el cielo cuando la alfombra Y aquí mi vida que es mi llanura feliz será Vuelo en pensamiento hacia el firmamento, nadie me alcanza Qué bien me siento, siento una alegría, lo tengo todo El mar es un lago de agua sin lodo Oigo un concierto niños que cantan, gracias al viento las voces manchan El gran silencio lleno de ruidos que ni la noche opacará Y con la luna llegan las sombras, pintan el cielo cuando la alfombra Y aquí mi vida que es mi llanura feliz será Yo me veo mucho Yo me siento, tuмы todo Y aquí mi klappt el bien Titul passengers Participan con los surgestà Y si te va, lo tengo mucho Tan Vilas es mucho Por lo tanto, yo lo tengo Y te va, lo tengo